Porque ya no estamos haciendo lo mismo. Canti, Rico, Guayas. Yeah, Farruko, Lanza, Canti, Rico, Guayas. ¿De dónde saliste tú? Eres un alguien. En tu casa, en tu coche. En el mí, escucha. Sergio Bajoya. Esa mirada camina y me pisa. Cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toque. Ay, pero qué bonita bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toque. Canti, Rico. Baby, tú tienes algo especial. Una belleza sobrenatural. Que hace que cualquiera se enamore. Te encanta tus labios, para mí son los mejores. Esa boquita rica, tú no la deseas. Por un beso tuyo, ma, yo hago lo que sea. Veo tu foto en Instagram y siempre te doy like. Ricardo Chan hermosa. Yo quisiera ser tu canje. Es algo diferente. Chulita otra cosa. No sabía que existía una cosita tan hermosa. Pero qué bonita bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toque. Ay, pero qué bonita bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toque. Yo te robé un beso. Y si pediste permiso. Fue porque mi corazón lo quiso. Me violaste. Con esa mirada me bajaste. Y el momento entero me cambiaste. Y ahora ya no aguanto más. No aguanto más. Tengo que decirte la verdad. bebecita. bebecita. ¿A quién me saliste tú? Yo creo que va a ser el cielo. No soy el angel porque tú eres de este mundo. Y yo veo la luz. Y la mente era otra cosa. Pero qué bonita bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Cuando me acerqué y te besé. Porque voy mal a ser el cielo. Ay, pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza, cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toque. Yeah, man. Original. Oh. Farruko. Yeah. Estás luchando. Cantín. Rico. What you know about this? Elas Music. Laura. Carbon Fiber Music. Frank Miami. Y en el ritmo, La Bestia. Charo. Torres. Corros. Yeah. The mic is now. No.